Productos Topal Express parte 162 Esto es un corrector postural inteligente y lo ha creado Xiaomi para mantener tu espalda recta Colócatelo en el cuello y automáticamente tu espalda se pondrá totalmente erguida en una posición saludable Se conecta mediante bluetooth a la aplicación del teléfono y solo tendrás que configurar tu posición natural El dispositivo detectará si te inclinas mucho y te avisará mediante vibración Así podrás colocarte totalmente erguido y mantener la espalda totalmente recta Podrás utilizarlo en la calle para no andar chepado Así que ya sabes, si no quieres ser el jorobado de Notre Dame en el trabajo Cómpratelo y ponte recto y firme ¡Gracias!